Señoras y señores, aunque ustedes no lo crean, al parecer, porque insisto, en política se tuesta granizo, al parecer, y lo dice un consejero del CNE, el señor Yunda estaría de candidato certificado para las próximas elecciones. Entonces, yo, ustedes saben lo que hacemos, ¿no? Dejamos reposar el agüita, no sabemos qué puede ocurrir, pero lo que dice, y póngame el tuit para leerlo de manera correcta, mi querida producción, básicamente el consejero electoral, José Cabrera, que al no haber recursos presentados contra la candidatura de Loro Homero, esta candidatura queda totalmente en firme. Pásenme el audio, por favor. Una vez que pasó esa revisión, aceptaron la candidatura del señor Yunda, quedó registrada. De acuerdo a lo que especifica la ley, una vez notificada la inscripción del candidato, se esperó 48 horas para que los sujetos políticos realicen o pongan sus recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral o ante el Consejo Nacional Electoral, pero no se presentó ningún recurso, ninguna impugnación ni apelación y la candidatura del señor Yunda se encuentra en firme. Oh, o sea, ya más allá de esas palabras, o sea, es complicado. Él dice, me causa risa este mensaje. Qué desánimo con que lo dice. Bueno, es que es un consejero, no es parte del equipo de Yunda, no es el abogado, es el consejero del CNE. La gente va a pensar que es del equipo de Yunda. Dice, ya, dice, nadie se opuso. Entonces, como nadie se opuso, la candidatura de Yunda está en este momento ya para que pueda calificarse. Dice, no, ¿susy? No, ¿susy por qué, susy? ¿Por qué lo hiciste, susy? Sí, yo te daba todo. Fin de mes, yo todo te daba, susy. Es el consejero, pues no tienen que estarle diciendo con alegría ni nada. Era el consejero y ya está. En todo caso, mis queridos amigos, siguiendo el buen ejemplo del agua reposada, igual acuérdense que hay una sentencia que le quita los derechos políticos, pero habrá que ver en qué momento, porque todavía no estaba en firme, habrá que ver si esto, una vez que ya... A ver, entiendo que todo se paraliza cuando son campañas, imagínense ustedes, se reactiva cuando pasan las campañas y el señor es electo, lo eligen, digamos, que gana la alcaldía, digamos, porque esto de aquí no sabemos, gana la alcaldía y al día que vas a posesionarse, ese día lo votan. O sea, todo puede pasar, sinceramente, todo puede pasar. Saludos, Jonathan. Dice, no lo conozco al señor. Saludos, doctor Robinson Sáenz. ¿Cómo le va, mi querido Robinson? Dice acá, llama Royunda, dice. No, no, simplemente que... Dejen que participe. Dejen que participe, que gane el que tenga que ganar, por Dios, qué coraje que me dan.